En primer lugar, por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se ha propuesto la inversión para tratamientos selvícolas preventivos de incendios forestales por un valor de 3,3 millones de euros en las provincias de Palencia, Segovia, Soria y Zamora. Se trata de tratamientos consistentes en podas, clareos, desbroces, repoblaciones, etc. Tratamientos que tienen un doble fin. En primer lugar, el mantenimiento del hábitat, la conservación como está y, en segundo lugar, la prevención de incendios que, como ya me han oído más veces, se tiene que iniciar siempre en estas épocas, en estas etapas, dado que habitualmente la mayor incidencia es en los meses de verano. Se trata de ocho contratos. Se amplían los de Soria y Zamora, que el otro día les presentamos, y se incluyen, en este caso, Palencia y Segovia. En Palencia, los tratamientos serán en la comarca de Boedo Ojeda y se desarrollarán durante 19 meses. Tienen un importe de 396.000 euros. En Segovia es un importe de 1,4 millones de euros en 16 meses y en la comarca de Santa María la Real de Nieva, así como la zona de Nava Fría y otros municipios de los términos de Navares del Medio, Fresno de Cantespino, Villaverde de Montejo, Boceguillas, Morales, Cilleruelo, Navares, Alda Nueva de Serzuela, Castro Serracín y Honrubia de la Cuesta. En Soria son contratos que se van a desarrollar en 17 meses y, fundamentalmente, están en la comarca de Almarza y en la de Tierras Altas. Y en Zamora afectarán Baja Sanabria y Carballeda. Y estamos hablando también de contratos por 18 meses. Con esto, aparte de esos dos fines que les comentaba al principio, no solamente conseguimos el prevenir los incendios para el momento que se pudieran producir, sino que también garantizamos que, en el momento que se inicia la campaña de incendios, las cuadrillas ya están contratadas y están en perfecto funcionamiento. También, por parte de Fomento y Medio Ambiente, se ha propuesto y aprobado la subvención al municipio de Peñaranda de Bracamonte de 300.000 euros para mejorar el abastecimiento de agua. Se trata de las obras de sustitución de un tramo de tubería que lleva el agua desde la presa del Milagro hasta la estación de tratamiento de agua potable. Es una tubería de esas de fibrocemento, que está provocando numerosas averías y, aparte de los problemas de desabastecimiento, había una pérdida de agua constante. Se propuso por parte del Ayuntamiento que se cometiera con urgencia y, en el mes de octubre se propuso, hoy se aprueba y, a partir de entonces, el mantenimiento le corresponde al Ayuntamiento. También la Consejería de Fomento y Medio Ambiente plantea la inversión de 458.000 euros para comprar 673 equipos informáticos. Son equipos informáticos que están cofinanciados en un 80% por fondos FEDER y se trata de aplicar todo a través del servicio de telecomunicaciones para todas las modificaciones que últimamente han ido conociendo, es decir, tanto la parte del CORA, la parte de reforma de las administraciones públicas, como el expediente electrónico único, como la plataforma de validación telemática, etcétera. El sistema de registro, el sistema de contratación duero, todos esos han hecho que los sistemas informáticos se fueran quedando pequeños y, en este momento, lo que planteamos es sustituir todos los que sea posible. Por parte de Sanidad, también se traen cuatro expedientes. El primero se trata de aprobar el gasto de 1,5 millones de euros para tratamientos de artritis y distintas enfermedades autoinmunes con fármacos inmunosupresores. En este caso, van destinadas al Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Están dentro del acuerdo del ministerio y son procedimientos negociados por la propia exclusividad. Por otra parte, se aprueban 1,18 millones de euros para suministros sanitarios en Burgos. En este caso, estamos hablando de dos cosas. En primer lugar, se destinan para la compra de una serie de fármacos, 1.180.000 euros, fármacos que van destinados tanto a pacientes con cáncer de próstata como de esclerosis múltiple. Estos fármacos son para el Hospital Universitario de Burgos. Y, por otra parte, se aprueba también el gasto de contratación de gas natural, en este caso, para la atención primaria de los centros de salud de Burgos. En concreto, 16 centros y la propia gerencia. Hay que destacar en este último contrato, en el del gas natural, que en este caso hay una reducción de la cuantía del 8,7% respecto al contrato del año anterior. Y el otro expediente que propone Sanidad es la inversión de 423.000 euros para renovar el mobiliario de las UCIs del Complejo Asistencial de Salamanca. Se trata de renovar el mobiliario, fundamentalmente, las camas que van destinadas por una parte a la Unidad de Cuidados Intensivos y, por otra parte, a la UCI coronaria. Ustedes saben que dentro del Hospital de Salamanca está inmerso en un proceso de construcción de un nuevo hospital, pero hemos entendido que hay aspectos que se pueden ir avanzando y con ello ya se mejora la calidad, aunque no esté finalizada la obra, en el que existe ahora mismo. Hace muy poquito, si recuerdan, se adquirieron camas, 695 camas de las habituales, sillones y mesillas. Bueno, pues en este caso son las camas especiales, son camas dotadas de las últimas tecnologías, de tal forma que, pues quizá para que se puedan hacer una idea, una cama de cuidados intensivos de este tipo cuesta 18.000 euros, una cama de cuidados intensivos coronario cuesta unos 11.000 euros, cuando una cama ordinaria está alrededor de un poco menos de los 3.000 euros. Es decir, que son camas, y son mucho más que camas, porque tienen, como le digo, pues todas las posibilidades de puntos accesorios, de ruedas, de instalación de ordenadores, etcétera. Por otra parte, también se ha aprobado en el Consejo de Gobierno el cese de don Fernando Sánchez Pascuala como director general de Política Educativa Escolar. Queremos, y así se ha hecho constar en la Junta de Gobierno, pues agradecerle los servicios prestados. Han sido muchos años de trabajo en la Consejería de Educación y, en este momento, pues se propone como nombramiento y se ha aprobado el de quien actualmente es el coordinador de la Dirección General de Política Educativa Escolar, Ángel Miguel Vega Santos. Se trata de una persona trabajadora, como les digo, que ocupa actualmente el puesto de coordinador, que es diplomado en trabajo social, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y ha trabajado en diversas, desde profesor técnico de formación profesional, como asesor técnico y, últimamente, coordinador de la propia Dirección General. De todas las formas, al finalizar, les facilitamos el currículum. Y, por otra parte, como era el primer Consejo de Gobierno del año 2016, al igual que la semana pasada, pues hicimos un balance de todas esas actuaciones que se habían hecho esos seis meses. En este caso, lo que se ha hecho ha sido una preparación de los proyectos que se van a iniciar inmediatamente, algunos ya están iniciados y que se van a culminar a lo largo de este semestre del año 2016. Quiero recordarles también que, en este momento, pues uno de los mayores activos que tiene nuestra comunidad autónoma es la estabilidad. Es esa estabilidad política que nos permite seguir trabajando y seguir con la actividad ordinaria. No le voy a decir que con más intensidad, porque no cabe, pero seguir sin interrupción, al igual que se ha hecho estos seis meses, durante los próximos seis meses. Para eso, pues Castilla y León tiene unas ventajas y es que, bueno, tenemos un programa, tenemos unos proyectos, tenemos un presupuesto aprobado. Saben que muchas comunidades autónomas no han podido aprobar su presupuesto. El presupuesto del Gobierno de España también está, que es algo que a nosotros nos da tranquilidad. Y tenemos una serie de pactos y acuerdos que hay que cumplir. Hemos hecho un repaso de la situación, la situación en estos momentos socioeconómica, podríamos decir, que nos permite estar o seguir preocupados, pero con una parte de esperanza, porque sabemos que las cosas van en este momento con signos de recuperación. La economía saben que ha crecido cerca de un 3%. Los datos de paro que conocimos ayer, han sido unos datos de paro que confirman que la tendencia interanual es positiva, que todavía hay mucho que hacer, pero que evidentemente vamos en el buen camino. Y también, pues esos datos de exportaciones, de consumo interno que hemos conocido. La venta de vehículos ha sido uno de los mayores incrementos y no solamente de los vehículos turismo, sino también de los vehículos destinados a la producción, es decir, de aquellos vehículos grandes que implican que la producción también va mejorando. También el sondeo de Castilla y León, que ha realizado Castilla y León Económica, pues ha demostrado que los empresarios de nuestra comunidad autónoma refieren un aumento de ventas, un aumento de exportaciones, un aumento de inversiones y además, bueno, pues consideran que la gestión del Gobierno regional está siendo una buena gestión. Por eso, con todos estos datos se ha hecho un repaso que mañana les explicará en una sesión que habrá una reunión en abierto con todos los cargos de las distintas consejerías que se realizará aquí en la Consejería de Presidencia, vamos, en Presidencia concretamente, por parte del presidente. Se los hablará con todos los altos cargos, estarán ustedes presentes y después, en la rueda de prensa posterior, le podrán, pues, hacer las preguntas que consideren oportunas. Vuelvo a insistir en que en estas Navidades, que creo que son o han sido las Navidades más políticas, podríamos decir, siempre habitualmente en estos meses, pues hay un, bueno, pues una bajada de la actividad política, del comentario, de la opinión política. Bueno, pues creo que estas Navidades del 2015-2016 han sido intensamente políticas, pero en este caso tenemos que reseñar que en el nuestro no han sido intensamente políticas porque haya dudas, porque haya inestabilidad, sino todo lo contrario. En este caso ha sido porque se ha seguido trabajando y creemos que esa que es la gran fortaleza de Castilla y León en este momento, pues tiene que ser también la que nos obligue, y así se lo hará saber mañana el presidente Herrera a todos los altos cargos, la que nos obligue a incentivar mucho más nuestra actividad. Estamos en un momento de despegue y ningún paso atrás, todo lo contrario. Estamos en el momento de tener que consolidar lo que estamos viendo y lo que nos hace, bueno, pues cumplir con lo que es simplemente nuestra obligación con los ciudadanos. Y ya cualquier pregunta que quieran formularme, pues a su disposición. ¿Los delegados territoriales se supone que quedan todos confirmados? ¿Se prevé que haya alguna renovación de alguno de los cargos? No se ha abordado el tema. Aquí también se lo he dicho en otras ocasiones. Todos y el presidente nos lo dice muchísimas veces y es lógico y tenemos que saberlo, pues todos estamos a disposición en el momento que corresponda. Pero en este momento no se ha tocado para nada ese tema, he visto algunas informaciones que se han publicado y la verdad es que, bueno, pues desconozco por qué se han publicado en esos términos, porque hoy no se ha abordado para nada el tema, ni en estos días. Luego, quien está trabajando sigue trabajando. ¿Pero se va a abordar? ¿Está previsto que se aborde en el futuro, en el futuro próximo? En principio no lo hemos hablado, o sea que difícilmente le puedo decir. En cualquier momento se puede hacer y no descarto que se pudiera hacer, pero desde luego tampoco descarto que se pudieran quedar las cosas así. ¿Nos pueden explicar los motivos del cese de Sánchez Pascuala? Los motivos, no hay motivo definido, es decir, eso como puede usted imaginar, los altos cargos son cargos de confianza a propuesta del consejero correspondiente y en ese caso, bueno, pues por las razones que le haya considerado, que lógicamente no se valoran y que sí que corresponden a su propia decisión, pues lo ha considerado oportuno. O sea que es una decisión del consejero, no es un cese a petición propia. Entiendo que es una decisión del consejero porque es quien propone tanto un nombramiento como un cese. Desconozco si ha habido algún factor más. Sí, los propietarios del Gorriaga han reconocido esta mañana que habían hablado ya con la Junta de Castilla y León y que las cosas iban por buen camino. ¿Cuál es la versión de la Junta sobre este asunto? Hoy no se ha abordado el tema, pero le puedo decir que en el anterior consejo sí que hablamos y la Junta de Castilla y León sigue manteniendo lo mismo. Es decir, una vez que ellos demuestren que tienen esa viabilidad, paguen las nóminas a los trabajadores, es decir, que tienen la solvencia, pues la Junta se sentará con ellos. Esa era una condición sine qua non y en el momento en el que se cumpla esa, la Junta se reunirá en la medida de lo posible pues para apoyar. La Junta tiene muy claro que el interés en el Gorriaga es que siga funcionando y que se mantengan los puestos de trabajo. Por tanto, si se cumplen las condiciones de pagar a los trabajadores y ser viable, pues la Junta de Castilla y León se sentará con ellos. Sí, se cumplen cinco años de la ley antitabaco y es verdad que en muchos, sobre todo pequeños pueblos de Castilla y León, aunque también en las ciudades, todavía hay bares que incumplen la normativa. En los pequeños pueblos se fuman el bar, todos fuman el bar y no pasa nada. La Junta de Castilla y León, ¿cómo está llevando la labor de inspección? Porque evidentemente aquí hay mucho que decir, ¿no? Quizá no se está inspeccionando como se debería o considera usted que se está haciendo bien todo. No tengo ahora aquí los datos, pero yo sí le digo que los inspectores de sanidad, que habitualmente son quienes detectan, aunque cualquier otra autoridad pública, sea guardia civil o policía, municipal, también puede denunciar, porque es un incumplimiento de la ley, lo están haciendo. Es decir, que hay sanciones y mientras haya sanciones es que se está mirando. A veces, pues es que tener un policía o un inspector detrás de cada ciudadano, pues es difícil. Pero sí que es un objetivo, como no puede ser de otra forma. Está en la ley. Estamos hablando, por lo tanto, de estos cinco años. Es un balance positivo. No ha ocurrido el caos, como decían los hosteleros, todo el mundo se ha acostumbrado, ¿no? Yo creo que, como todo cambio de costumbres, ha generado algo positivo y es que, evidentemente, cada vez hay menos personas que fuman o, aun en los casos que se pudiera mantener el mismo número, hay menos ambientes nocivos. Es decir, que yo creo que es una protección para, siempre para el no fumador, es una protección para el propio fumador y también lo es, y eso es muy importante para los trabajadores en los lugares que están abiertos al público. Por eso, no nos queda más remedio que defender la norma. Creo que se han sabido adaptar, que los hosteleros, pues de distintas formas, a través de las instalaciones que han hecho en las puertas de sus establecimientos, pues han permitido compatibilizar a quien quiera fumar sin molestar al otro. Yo creo que son problemas sociales y culturales, pero que, afortunadamente, nuestra conciencia en ese sentido ha crecido. Imagino que no tendrán datos concretos, pero supongo que sí que también se puede hablar de un ahorro para la sanidad, ¿no? Pues entiendo que sí, entiendo que sí, porque está clarísimo que el tabaco es uno de los factores perjudiciales para muchísimas cosas, fundamentalmente enfermedades respiratorias, cánceres de pulmón, otro tipo de cánceres y eso tiene que repercutir necesariamente en una mejora de la salud colectiva, podríamos decir. ¿Y de los proyectos para este primer semestre? No sé si pueden destacar alguno de los que vaya a ser más. Mire, si usted cogiera el discurso de investidor del presidente, casi que lo sabía, pero permítanme que sea mañana él el que los cuente con mayor detalle. Lo que sí les digo es que va a ser un semestre muy intenso, igual que el primero lo fue, el de puesta en marcha, ya se hicieron muchas iniciativas. Este tiene marcados todos los objetivos y va a ser un trimestre, bueno, un semestre, un año. Hablamos de semestres porque, bueno, hay que intentar comprimir, pero va a ser un año muy intenso. En el año 2016 no podemos perder esa senda que les digo que llevamos de recuperación. Sí, pero esa intensidad se topa con la falta de un interlocutor en la Administración Central en temas como podía ser la reforma del sistema de financiación, que es uno de los puntos a negociar en este 2016. Eso imagino que también introduce problemas y cambios en el panorama. Efectivamente. Nosotros, afortunadamente, las competencias de la comunidad autónoma son muy extensas y saben ustedes que esos servicios públicos, que son quizá la razón de ser auténtica de las comunidades autónomas, ese autonomismo útil que denominamos, ese se puede seguir haciendo. Es decir, sanidad seguirá trabajando en la mejora, educación, servicios sociales, cultura… Hay muchas partes que son solamente nuestras, las que dependen del Gobierno central, como la que usted ha citado, la financiación autonómica. Entendemos que mientras haya un Gobierno en funciones, pues no se va a poder abordar. Y claro que nos preocupa, lo que pasa es que por eso tenemos más interés en dos cosas. Primero, apoyar o intentar que se produzca esa estabilidad en el Gobierno central que nos permita abordar esto. La propuesta que ha hecho el Partido Popular es una propuesta razonable de estabilidad, de impacto de estabilidad con una serie de acuerdos que ojalá sea posible. Y de no ser posible, pues esos temas que usted dice tendrían que esperar al nuevo Gobierno. Bueno, ya sé que es una empresa que la Junta no tiene competencias, pertenece al Estado. Estamos hablando de la empresa Traxa y ya sabe que hay un encierro en el polígono San Cristóbal. Esta mañana se ha pasado por allí el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca. Ha estado hablando con los trabajadores y ha anunciado una proposición no de ley en las Cortes para que desde Castilla y León se defienda el empleo y, bueno, pues de alguna manera haya una especie de postura solidaria con estos trabajadores. ¿El PP estaría dispuesto, digamos, a apoyar esta moción o cómo? Vamos a ver, yo sí le puedo decir que Traxa efectivamente es una empresa estatal. Se trata de un expediente de regulación de empleo de ámbito nacional. Por eso Castilla y León no tiene la tutela directa de ese expediente, pero también es cierto que afecta a muchos trabajadores. Por parte de la Dirección General de Trabajo, de la Consejería de Empleo, se está en contacto con los representantes sindicales. Se han mantenido conversaciones. Personalmente, yo he hablado el martes con algunos de los representantes. Y vamos a estar en todo lo que podamos hacer para apoyar a esos trabajadores. Pero nuestro margen de actuación, pues no es limitado por la razón que le digo, porque se trata de una empresa de carácter estatal. Y entonces, la comunidad autónoma tiene margen escaso. Pero sí que le digo que estamos a su lado y vamos a hacer todo lo que sea posible. Sí, en estos días, tanto desde Podemos como Ciudadanos han planteado dudas y críticas al planteamiento que estaba pactado para el tema de la ordenación del territorio. Yo no sé si eso preocupa a la Junta con la perspectiva de sacar adelante lo que queda por rematar de esa normativa. Hombre, preocupar sí, pero en lo razonable. Vamos a ver, estamos hablando de una ley que fue quizá de las leyes más participadas desde su inicio. Es decir, desde los primeros borradores se recorrieron todas las provincias explicándole, a través de las delegaciones territoriales, a los alcaldes afectados, se llegó a un acuerdo con el Partido Socialista. Es decir, es una ley que ahora sabemos que tiene un desarrollo complejo y que pueden siempre surgir pequeños problemas. Pero también le digo una cosa, ha estado hasta finales de este 2015, ha estado en las páginas en el Gobierno abierto, se han recibido muchas sugerencias, se estudiarán todas y siempre habrá un margen de determinadas cuestiones modificarlas. Pero lo esencial de esa ley yo creo que está muy claro. Es una ley y es una ley, como les digo, que además se consensuó, se trabajó. Es una ley que es la que de verdad va a dar una garantía de estabilidad a esos municipios pequeños. Municipios pequeños que en muchos casos, si no, por dificultades económicas podrían tener o perder su razón de ser. Al revés, esta ley lo que les permite es eso, es prestar esos servicios en conjunto, es de alguna forma fortalecer las raíces de los municipios pequeños. Y por eso le digo que aunque haya unas pequeñas disfunciones o quejas o críticas o personas que no lo apoyen, es decir, habrá municipios que no estén de acuerdo en lo que a ellos le corresponde, pero desde luego el conjunto de la ley es muy positivo y es la ley, si quieren, más personalizada para nuestra comunidad autónoma, que siempre decimos lo de que somos la que más municipios tenemos, que tenemos un problema de poca población, que tenemos una gran dispersión, que somos la más grande. Bueno, pues todas esas cosas que siempre decimos de Castilla y León, una de las formas de ayudar a que no sean un problema es esta. En el caso de que ese acuerdo se llegó en la anterior legislatura, han cambiado las cosas y estos grupos plantean, digamos, introducir sus planteamientos. En el caso de Ciudadanos, por ejemplo, que han apoyado los presupuestos, ¿tienen algún acuerdo en ese tema o no? Un acuerdo en el desarrollo y en el desarrollo consensuado, eso es lo que se ha dicho. Piense que las leyes no se extinguen o no se dejan de cumplir porque cambian los gobiernos, porque todas las leyes son hechas por un gobierno y los siguientes gobiernos las mantienen. Es decir, si no, sería un caos la vida. Entonces, en ese sentido, lo fundamental de la ley está. Ahora, ¿que estamos dispuestos a escuchar a cualquier sugerencia que hagan estos grupos? Pues, por supuesto, pero en el marco de la ley. Sí, volviendo un poco a la reunión de mañana, ¿en qué medida cree la Junta que, dada la situación que vive en este momento el gobierno o el desgobierno, el hecho de que no exista un gobierno, que hablemos de un gobierno en funciones, ¿en qué medida cree que se va a ver afectada esta comunidad autónoma como cualquier otra y esas intenciones para 2016 se van a ver ralentizadas? Vamos a ver, yo creo que, bueno, les voy a repetir quizá un poco lo que les decía antes. Es cierto que en temas que para nosotros son muy importantes, como puede ser la financiación autonómica y la financiación local, que van todos ligadas, pues no se van a abordar hasta que no haya un gobierno constituido y que pueda tomar esas decisiones. Pero les insisto mucho en que aquellas que son propias de la autonomía, teniendo en cuenta que el gobierno tuvo la previsión de dejar unos presupuestos aprobados, el gobierno central, no nos van a afectar. Es decir, decisiones, imagínense, pues en lo que decimos, en sanidad, en educación, en servicios sociales, en lo que es propio nuestro, las podremos tomar. Por tanto, bueno, pues deseando, yo creo que el tener un gobierno es una señal de estabilidad, pero no nos deja a nosotros posibilidades de… No podemos imponerlo, tendremos que esperar y seguiremos trabajando.